Ahora de irnos a esa época vamos ahora a la modernidad, vamos a escuchar la biblia. Bueno, moderno, esto es un tema de los 80, vamos a escuchar. Sí, está bien, pero tú eres la que lo haces moderno. Bueno, es verdad. Lo va a refrescar. Tú eres la que lo haces lindo. Vamos a escuchar. Somos todo oído, así que vamos. Arriba. Vamos, nos acordamos de donde no somos, pero ahí. Lucha por su dinero, mira por su dinero, lucha por su dinero y no lo deja escapar. Ella trabaja en el bar de la esquina y mirando a la gente está. Y piensa que la vida es dura y hay que pelear. Ella es tan buena y no siente pena de su amarga realidad. Y se pinta una sonrisa que tiene que dar. Vamos, los que lo sepan. Ella trabaja en el bar de la esquina y no lo deja escapar. Sí, alla. No se rique en el bar de la esquina y no lo deja escapar. buenos tiempos no se rendirá hasta el final que la bendigan she works hard oh, oh, oh so hard for the money, yeah, yeah so you better yeah, 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 yeah oh, 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 oh oh, oh, oh yes, yeah, 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 yeah she works hard for the money oh, oh, oh so hard for it, honey she works hard for the money so you better treat her mind alright bravo, señores qué lindo con qué fuerza canta esta niña aquí te vamos a dar la patadita de la suerte también a ustedes le vamos a dar la patadita de la suerte también a ustedes le vamos a dar la patadita de la suerte a todo el mundo que la suerte de verdad los acompañe